incluso en el short, creo que hay un short incluso para esto, que lo hemos hecho estáis con el Imperium, que no cagáis el... hola, Kilian que no cagáis, buenas noches calla, envidiosa claro, no es que no me lo puedo a mí no me llega pero si tú tienes necrones, ¿qué más te da? a mí me da igual, si yo cuando llegue aquí a Francia a ver si me la hago o no ¿ves? tú tienes necronas cuando llegue a Francia tengo necronas, en verdad pues eso, ¿ves? ya lo sabía yo ¿cómo estamos? bien, por fin un poco de hacer algo contigo ya ¿cómo que por fin hacer algo contigo ya? sí, es que me da mucha pereza últimamente Warhammer 40.000 mucha pereza, me da mucha pereza Game Wars últimamente también pues ¿qué quieres que te diga? ya, ya ¿y tienes una empresa 3D? ahí está no hay problema ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo ha estado todo este tiempo? hasta los cojones de trabajar pero bien, todo lo de siempre ya sabes cómo va aquí la cosa hoy me han dejado libertad a ver, yo llevo una semana muy estresado y ahora lo cuento ahora lo cuento todo bueno, lo primero de todo antes de que volváis a preguntar lo mismo mañana saco el listado grabo los sorteos por la mañana porque no sé tengo ahí una voz en mi oreja que me dice que mañana me van a sacar a trabajar así que me curo de espactos lo dejo todo grabado y si me sacan a volar pongo el vídeo y si no me sacan a volar pues pongo el vídeo igualmente por otro lado ahora vamos a hablar acerca de algunos articulitos de Games Workshop que pero yo desde el punto de vista de de chupi guapi sabes de luego ya sí luego ya sacamos los dientes bueno ya más que sacar los dientes hoy es hoy es el hoy es el el tópico me río de janeiro ¿no? me río me río de las filtraciones ese sería el tópico de hoy que o sea hoy es todo hoy es puro positivismo tío hoy es el día el día nacional no sé qué día nacional será pero hoy sería el día nacional hoy es el día en que Doom el videojuego si no es coña ajá me dijo que un 15 de marzo si iba a caer iba a caer arena el cielo iba a volverse naranja y van a aparecer demonios los demonios ya no sé pero volverse naranja Murcia parecía eso Marte bueno sí aquí aquí en lugar de en vez de en vez de llevar el coche a lavar lo que hemos puesto han sido les hemos puesto etiquetas de Dakar y ya está ya está y en el barrio enfrente han aparecido naranjas y con los depósitos reventados los habían chupado todos por la noche apareció la noticia en los descampados han decidido que estaba la huelga de camioneros y luego a los camioneros hay que darles combustible de alguna manera así que ok esperemos a ver ¿se acerca más Max? no sí se acerca más Max no he hecho nada de retopintura retosorteos no ha habido fechas no ha habido momento no ha habido día no ha habido situación espero encarecidamente a poder hacerlo ahora porque es que tiene una cosa llamada eventos que me han matado me han matado me han reventado vamos a ver hoy querías ir de tranquis ¿no? hola 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 guapo hoy una noche de tranquis bueno dos cosas dos cosas importantes la primera antes de las 12 de la noche me gustaría tener al menos 75 followers activos en Twitch si es posible básicamente si no te transformas en cenicienta no es para hacerle la peineta a Twitch y que nos vamos a ver si este mes conseguimos ahí la activación y demás y nos dicen que tenemos que tener que hablando hablando de Twitch promusió promusió que este sábado me entrevista a Barbud otra vez no no me entrevistó la otra vez le hablé de Necromonda esta vez se ve que es una entrevista como la que te hizo a ti ah vale no espera a ver sabes lo que pasa sabes lo que pasa con Barbud que es que a ti te estás te estás sacando por fastículos como salvar te estás sacando por fastículos de verdad me queda muerto a ti a este no entiendo no entiendo muy bien el porqué pero a ti ya Stratos te estás sacando por fastículos que me parece perfecto me parece perfecto lo que pasa es que es eso que no pero yo le voy a no no yo le voy a decir que la entrevista que me la saque en Youtube entera porque a mi no me voy a meter en fastículos que a mi las cosas así cortaditas a mi me gustan las cosas contundentes y tal la entrevista tiene que ser del tirón otra cosa es que me puedo tirar hablando es que me tiré hablando de Necromunda cuatro horas y pico así como el que no quiere la cosa el tema es que con Stratos creo que pasó algo parecido porque la primera entrevista que vi fue de 38 minutos y luego vi una de dos horas y media y me quedé como diciendo a ver o aquí ha habido un problema no pero es que yo lo veo bien porque si estuvo cuatro horas hablando de Necromunda lo va a sacar poco a poco porque luego habrá gente a lo mejor por ejemplo el último que ha sacado antes de hacerte la banda eso me ha gustado en plan pero lo vas a sacar pero está está todo guapo a ver está todo guapo porque lo ha puesto en una lista de reproducción de hecho si os vais a mi Linktree vas a mi Linktree yo tengo todas mis plataformas que dentro de poco estoy barajando la posibilidad de compartir YouTube con Twitch así que a lo mejor veis un Twitch de Dark que te ponemos la sección animales o qué o no sé o fauna fauna y flora siempre ha gustado mucho el personaje de fauna y flora fauna y flora de de este de la familia Adams flauna se liaban con con el con cosa bueno pues eso y bueno en definitiva que de que estaba hablando yo ahora pues estabas estabas hablando de que hasta las 12 de la noche nos tienen que hacer un follow en Twitch de mi Linktree vale tú te metes en mi Linktree y ahí ves pues todas mis mierdas donde estoy y aparte tengo listas de reproducción mira búscalo pon Linktree Darkgrumpy ya verás si no te das a Instagram y ala me cargo esto se me ve bien o se me ve muy pixelado si no me cambio el ordenador se te ve bien en el Mobis hablando de Barbut ¿cómo llevas el Kill Team? eh siguiente pregunta me toca jugar me toca jugar el Kill Team bien llevo dos llevo dos dos semanas averiguando exactamente cuál era el problema que tenía el portátil y ya por fin lo he lo he yo sigo diciendo que en una partida tú y yo de entrenamiento te enseño en media hora a jugar a Kill Team y yo sigo y yo sigo diciendo yo sigo diciendo que cada vez que abro un artículo de Kill Team cierro el artículo ¿por qué? porque viene un montón de contenido que no que está explicado está explicado para académico de la lengua como digo yo no o sea que cuando no sabes tienes que tener las cosas básicas del juego de Kill Team las cosas las cosas básicas es que la cosa la cosa básica es que yo yo sigo yo sigo leyendo círculo pentágono y su puta madre en moto y sigo diciendo lo mismo que me la des en pulgadas coño ya es que no me entra los pentágonos van muy bien ahora para meterte dentro con la que nos va a caer encima ¿sabes? te metes dentro y está blindado el pentágono bueno esto ya es un llamamiento para todo el mundo porque no todos los días siempre hay algún comentario las charlas del hobby estoy por ponerme el ordenador de toda la semana las charlas del hobby quitando alguna entrevista quitando los prepedidos todo eso podéis verlo en directo y terminado el directo al día como mucho al día siguiente pasa a miembros de youtube y a padre llamadlo x es que solo veo vídeos cortos si es que precisamente esa es la razón si no los vídeos cortos no funcionan si yo estoy aquí trabajando para hacer vídeos cortos y no se ven porque oye los directos están ahí quedan guardados los podéis ver en cualquier momento pero están ahí porque si no no hay manera ahora puedo salir por el ordenador y puedo salir por el móvil voy a probarlo no 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 puedo se va o peta ¿qué hace? ¿hace pum? se saca el sonido peta petaría el sonido sí se saca el sonido sí a menos que uses más divertido de lo que parece a menos que uses si usas dos cuentas si usas dos cuentas y una de las dos las tienes en silencio y en mute ¿sabes? no no yo lo voy a probar a ver si peta o sea que empiecen a lanzar misiles a los rusos que te buscaran Linktree el bueno que lo que estaba diciendo es que aquí en ¿qué tengo que poner? ¿Dark Rumpi o qué? en Linktree ¿cómo que no puedo acceder al sitio web? ¿cómo que no puedo acceder al sitio web? ah vale así Linktree Dark Rumpi eso ajá yo estaba aquí poniendo echando la imprimación oye aquí hay un botón rojo ¿lo aprieto? de Nurgle tú mismo aquí hay un botón rojo ¿lo aprieto? si te quiere salir de la llamada Dark ¿sabes que tengo un circo de Nurgle? misil ejecting que no erecting es otra cosa desde aquí os recomiendo que antes de ir a la cama vuestro misil lo erectéis a ver ¿por qué no me carga ahora? no se le puede bajar solo si ya lo sabemos señores y señores con todos ustedes se ha dicho ¿no? que el 19 el 19 me entrevista a Barbwood echabais de menos yo sé que les echabais de menos pero es que no han podido venir antes estaban demasiado ocupados haciendo Comando Buitre los nuevos programas los nuevos programas nocturnos de Corosu Wargamer Comando Buitre te sacamos la cartera te llamamos Buitre de a la espalda a ver a ver voy a activar a la vez esto va a petar ¿que no? de verdad ¿en serio? bueno pues como íbamos hablando me voy de aquí como íbamos diciendo íbamos a hablar de esta noche de Dark Imperium digo de Dark Imperium de Warhammer 40.000 Imperium ¿cómo? no en realidad no íbamos a hablar de eso no pero estabais estabais todos preguntando por lo mismo vendrán vendrán los vídeos lo prometo estamos nicos los tiránidos los tengo aquí estamos nicos no los he visto no los he visto todavía estamos nicos estamos nicos no los he visto todavía yo es que hasta hasta que no salga el post hasta que no salga el post oficial ¿qué tal se me oye? que me he cambiado de casco se te oye un poco alejado ¿qué tal se me oye? sí, un poquito alejado como tú eres sí, pues me cambio los cascos no pasa nada es que estoy muy lejos oye, una cosa ahora me he cambiado ahora me he cambiado los cascos ahora sí que se te ve pixelado si los encuentro pero de narices no jodas pavo si me he puesto el portátil sí, se te ve mucho debería ir mejor ¿no? no lo sé no sé exactamente la potencia de recursos que tiene tu manzanita de mierda tirando el wifi mi manzanita mi manzanita tiene muchos recursos no empecéis a meteros con la manzanita que la manzanita esta es me la he comprado porque me han dado una buena oferta no me vengáis con historia no, no yo solo te digo que la mejor oferta la mejor oferta que tienes en casa habiéndote cogido un portátil es tirar 25 metros de cable hasta esa habitación lo voy a hacer si es que lo he dicho yo lo voy a hacer ya, ya dar lo vas a hacer lo vas a hacer como yo me voy a traer la bicicleta de casa de mi ex que llevo 3 años viviendo en esta casa y todos los días que salgo a la calle digo lo mismo me tengo que traer la bicicleta o aquí que llevo 4 semanas diciendo que voy a subir las estanterías de Green Staff Wall una altura para poder usar toda la parte de aquí abajo pero soy el caos absoluto yo no tengo ni Nurgle ni Slanish yo soy el caos absoluto o sea a mi todas las guarradas y cosas oye pasale un trapito te voy a enviar te voy a dar una cosa más pasale un trapito a la cámara del portátil que creo que se te ha metido la arena en casa que no tío que es que mira el Apple tendrá muchas mierdas divertidas y buenas pero las cámaras son una mierda que vienen incorporadas teóricamente no ahora estoy buscando sí que sí que sí teóricamente la manzanita es mierda de la buena que sí que estás bueno da igual oye te paso una ahora lo limpio ahora lo limpio te puedo pasar una cosa Max sí bajo mi responsabilidad vale ahí lo tienes te recuerdo que Max no le gusta el 3D ¿cómo que? no que no que no que no es mierda no es cierto lo que acabo de decir no es cierto no es cierto a ver que no estás metido en el 3D a ver espérate que no encuentro ahora los cascos vamos a matizar yo creo que hay unas fotos yo creo que hay unas fotos muy bonitas hay unas cosas que tengo que pintar esta semana porque no rompas más quiero por lo menos hacerme 10 puntitos que serían impresión 3D y esto de hecho me lo has imprimido tú o sea sí yo lo que no voy a hacer es meter una impresora 3D en mi casa yo estoy con estos con un yo solo quiero decir buenas noches y te mostré que se puede sacar por duplicar los pollos sí ya ya las cámaras sí todos los pollos se pueden duplicar estaría guay mejor ahora o no ahora sí se te oye mejor buenas noches dac hola precioso ¿qué haces? duplicarme para que veas cómo se hace estás sin cámara sin micro pero porque tú eres informático jodete pero que dices que va no 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 te lo he escrito por el chat cuando te conectas con el hand out puedes conectarte no va por cuenta va por por ip por lo cual te puedes conectar con las dos o sea que puedo hacerlas desde el teléfono porque te la de uno claro mutea uno que tengo tus teléfonos y para conectarme pero a ver con Kenzi con Kenzi oye tú Max tú mira otra mira que bajo el volumen mi mayor pesadilla ya está Darth con Echo lo pudo poner en lo que se salga pone el mute pone el mute está hecho la tontería de la noche ya vale bien gracias ya he cerrado ya he cerrado gracias Max tú vas a cubrir vas a cubrir el campeonato del mundo de fútbol en 2023 no 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 porque no hombre porque lo vas a narrar lo vas a narrar así rollo el goblín con la pelota coge el troll lo lanza o lo vas a hacer en plan señores en estos momentos el entrenador está moviendo la ficha yo la única manera que podría narrar un campeonato de fútbol mundial sería dame otra Billy jarrazo sabes cosas así que no que no o sea no yo he visto los campeonatos de fútbol por lo menos los de los de las hispanias no no es igual es igual que narrar una partida de Warhammer 40.000 me faltan datos me faltan conocimientos para ir al día y al momento no me refiero no me refiero a narrar las partidas sino yo que sé a cubrir el evento a ver cómo está quién hay no no yo sí quiero ir pero vas a ir en persona o sea yo sí voy a ir yo sí quiero ir si todo va bien y seguimos vivos ¿y dónde es eso? ¿dónde es eso? en Alicante pero pero en Alicante qué fecha o sea los mundiales es que ya se ha anunciado ya se ha anunciado Alicante está lejos de Francia que el día 7, 8, 9 y 10 de Alicante 7, 8, 9 y 10 de Alicante de Alicante de septiembre 7, 8, 9 y 10 de Alicante 7, 8, 9 y 10 de septiembre de Alicante 2023 la NAF ya pero ese es el tema es que creo que tengo vacaciones para esas fechas pero es que ese fin de semana aparte serán las Free Wars yo no sé si voy a si me va a dar me va a dar a mí la economía para cubrir todo eso de base de verdad puede ser las Free Wars eso de base lo segundo es que van a ser las Free Wars el fin de semana el 12, 13 creo que son y yo sinceramente puedo decir lo mismo para el que le guste Blood Bowl y que sea un apasionado me parece una experiencia cojonuda ir a jugar que no ver sino ir a jugar los mundiales porque ir a ver los mundiales puede es que yo he visto como se ponen los berridos que pegan y que son los más amigos del mundo pero es que yo lo veo desde fuera tío de la barrera y tengo que llamar ahí a los antidisturbios y no no, no, no 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 son cosas no son cosas para sacar en cámara en público ¿vale? o sea, no ¿el relajo se oye? sí pero vamos no no molesta lo que parece es que estés avisándonos y yo ¿qué? ¿qué? sí, algo así ¿qué? bueno, hemos conseguido hemos conseguido el primer objetivo que es llegar a los 75 antes de las 12 de la noche ya está ya está ya está ya está bueno a ver cosas que han sucedido hoy lo primero de todo que el que tenía el coche fuera de su casa mañana puede que le hayan cambiado el color al coche lo segundo aquí se ha puesto un pelín solamente nada más no te preocupes que va para allá aquí en Barcelona no ha caído Calima a mí Calima me suena Calima 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 a mí me suena Calima para todos claro aquí estamos acostumbrados aquí estamos acostumbrados a que lo que cae este ral o sea para que caiga esta arena hace un calor de cojones no una lluvia me gustaría tu medio Max para dejar claro una cosa ¿vale? ya que tengo una plataforma en la que puedo hablar yo si no te importa me gustaría utilizar tu medio para hacer una petición me das miedo cuando te intentas poner serio no 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 a ver es más serio de lo que parece o sea que me siga mi trayectoria en cuanto a contertulio que no vulcanólogo juególogo sabes que parece algo siempre para sabrá que tengo una cierta predilección por el mundo apocalíptico ¿no? o sea el rollo necromunda rollo madre que me vas a sacar las teorías de Dune vale 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 venga no no lo que quiero decir es ya no me gusta tanto quiero decir me gusta como ciencia ficción o sea como algo que no tiene que o sea que no ha de pasar está muy bien en los libros ¿no? claro ahí en los libros en los juegos en la mesa bueno vale en las pelis pero ya quiero decir nuclear caca guerras caca polvo polvo a los Mad Max caca tener que chupar gasolina de otros coches para llenar el tuyo caca quiero decir no hace falta vivirlo tampoco espérate 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 que dentro de nada dentro de nada recuerda también te voy a decir una cosa visto lo visto me encantan las actrices porno ¿vale? quiero decir no sé a ver si hay suerte y ya que lo de Mad Max se cumple vale te iba a decir que ya si te pones con la película así no te olvides también del escenario de la futura dentro de unas dentro de unas pocas semanas de la lucha del barro en los supermercados y no lo digo y no lo digo por el aceite a mi la lucha del barro me gusta no lo digo no lo digo por los aceites lo digo por lo digo por la huelga general transportistas que como no se pongan como no se pongan al día rápido va a haber pero vamos a ver a quien coño le importa comer si lo que no van a llegar son las minis que ya no están llegando según el tiempo establecido ya o sea chicos quemaros a lo bonzo delante de las workshop no tienen vuestras miniaturas a tiempo y además las han encarecido y además ha sido antes de la guerra o sea nos espera una subidita dentro de un mes y además y ahora llego yo y ahora llego yo y te digo y además casi todas las tiendas del hobby de aquí de España esta semana ya tienen que enviártelo todo por correo normal porque todo lo demás no está disponible no sé yo no lo sé quiero decir son tiempos duros para el hobby que no para el hobby que ir con Sam todo el día y ir andando tiene que ser muy pesado aunque vaya a lente sino del hobby sí además valentín claro el hobby no veo no veo yo no sé cuántas empresas de las que teníamos tan claro que podíamos acceder a ellas van a sobrevivir como esto ah bueno sí tus queridísimas empresas rusas de miniaturas Darth efectivamente se te van a la mierda iba a hacer una broma pero era de muy mal gusto se te han ido a la mierda me los voy a ir a buscar y los voy a los voy a refugiar en casa para que además además a esos sabes que a esos no va a colar el bueno movemos nuestras de Apolonia no va a colar no 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 va a colar absolutamente nada además es que van a tener un problema de distribución tremendo lo que pasa que tienen un problema de Visa tienen un problema de Visa Mastercard y Paypal ya con eso ya partiendo la base sí no no de hecho de hecho han habido empresas rusas como Russian Alternative que ha cerrado y ha dicho que a la mierda que no pueden competir contra contra la situación que tienen y lo que pasa que estos estos de Arter perdona perdona Maxi acabo estos de Arter W yo creo que se lo están montando medianamente bien a ver vamos a ser sumamente realistas el precio de una miniatura de 15 euros en Rusia para ellos es un un precio elevadísimo de nivel de vida cosa que para nosotros no lo es tanto yo realmente en Rusia parece que es una potencia mundial pero no es tan potencia mundial o sea viven con poco entonces el dinero que están ganando a nivel de todo o que han ganado a nivel de todo el mundo vendiendo estas miniaturas les ha dado yo creo un cojito entonces es cierto que ahora estará todo evaluado que no podrán sacar todo el dinero y tal pero están haciendo algo muy inteligente que me da mucho miedo porque si el conflicto esperemos que que se arregle de alguna manera beneficiosa para todos cuando digo todos digo todos me da mucho miedo porque están trabajando mucho y muy bien a nivel de de diseño a nivel de 3D eso que quiere decir que si tienes tiempo para dejarlos diseñar y les das tiempo para dejar castear el catálogo de la salida de esto puede ser de patapam eso me da mucho miedo mucho miedo o sea que tú tú lo que tienes es pánico por la posguerra ¿no? sí sí tengo tengo miedo tengo miedo pero bueno eso ha caído a Artel W hay Artel W ha caído a Russian Alternative y ha caído Forground que tampoco me da mucha pena ya lo comentamos en el directo de Killian para quien no conozca Forground del chat es una empresa que hacía casitas de madera que timó a la gente en un kickstarter de manera involuntaria no fue una timada voluntaria o sea no fue como el kickstarter era aquel que lo sacaron y se fueron de putas y se lo gastaron en drogas que estaba documentado además y lo pusieron nos estamos gastando vuestro dinero en todo esto sino que bueno quisieron hacer un juego que les salió rana porque el dinero que recogieron lo destinaron para impresoras 3D de resina cuando todavía estaban en ciernes y les salieron las miniaturas como una auténtica mierda y además tenían que hacer bandas para creo que no sé si eran 5000 bakers pues haz 5000 bandas para repartir con impresoras 3D y se fueron un poco al guano el juego que hicieron en el kickstarter es el Fable Realm si alguno lo conoce bueno pues eso fue un auténtico un auténtico ñordo los rescataron vino una empresa que los rescató les dijo no hagáis nada más del kickstarter que nosotros os vamos a ayudar pero no podéis hablar más del kickstarter y resulta que bueno empezaron a hacer las cosas un poco peor las casitas que hacían ya no tenían la calidad de las anteriores además empezaron a llevar otras empresas en su nombre a meterlas en el catálogo y luego ¿qué pasó? llegó el Brexit y después del Brexit ¿qué pasó? llegó la pandemia y después de la pandemia ¿qué pasó? llegó la guerra y bueno pues han dicho que cierran el chiringo entonces a ver yo cuando digo estas cosas lo digo de manera jocosa porque me duele me duele más de lo que parece y al final me lo tengo que tomar a risa porque creo que con Kylian lo hemos ido repitiendo un montón de veces que las cosas se acaban y las cosas si van subiendo de precio la gente enfoca ¿quieres que hablemos de Hero Quest 35 aniversario? porque ya están sacando ya están sacando la gente su he recibido mi caja pero la caja anterior la caja de Hasbro a ver entended el sarcasmo es que probablemente si me dejas hablar de toda esta movida acabo haciendo muchos más amigos que enemigos a ver yo como lo digo Darth mira yo hace mucho que no os veo por aquí que no estáis yo tengo tengo un montón de post walkers que pintar que seguir pintando que seguir subiendo de nivel ¿sabes? pues venga voy a opinar de lo que pienso de la gente tengo también un manual de Kill Team y un manual de Warhammer 40.000 que releerme otra vez enterarme que cojones estoy leyendo y mañana intentar hacer tutoriales de juego o sea que yo estoy por todos vosotros además mirad hemos cumplido el primer objetivo que tenía que era llegar y mantener durante la primera hora 75 más personas en Twitch y durante las siguientes horas 75 más personas en Twitch con lo cual Twitch ya le puedo hacer así la peineta hasta el día siguiente y ahora ya es hablar de todo porque yo lo que de lo que quería hablar de lo que quería hablar no podría no podría hablar si lo piensas es muy fuerte si pinta pues te comes una mierda te comes un mojón y entra en Dart entra y entra no pero bueno no pasa nada porque porque chicos tened en cuenta que esta es la magia del directo vais a disfrutarlo durante el directo mañana si queréis revivir repasar releer y disfrutar de todos estos momentos podéis meteros en miembros de YouTube o en suscriptores del Patreon y ahí tenéis estos vídeos estos directos subidos y resubidos que haya algún momento jocoso o algún momento cachondo o alguna cosa a rememorar como por ejemplo las tuberías de Kilian pues seguramente acaba en un short como por ejemplo Kilian han dicho que la mascarilla en casa no es necesario que mientras que no mentires la casa el polvo no entra ya pero cuando vas a utilizar el orafón que sea y yo terminar de dar esta imprimación a este equipo o bueno oye eso de que te leas la entrevista del minaturista y te enteres que él usa las FFP2 para pintar con aero que daño ha hecho seguro que la han pagado de alguna empresa alguna empresa de FFP2 estoy seguro no vamos a hablar del palo con granada en la punta palo con granada en la punta si claro joder cuando me empiezo con estas cosas estoy super contento estoy super contento porque los nuevos de Necromunda los del páramo son españoles los del páramo si bueno los que van a salir en la caja son españoles porque ya sabes que los españoles nos ganamos la vida poniendo cosas en un palo el chupachup la escoba el bolígrafo el bolígrafo el lápiz vete al último vete al último rumor en gine y verás lo que han hecho que han puesto una granada en un palo si que si que son españoles los voy a pintar rojos y amarillos rojos y amarillos claro 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 vale claro verás busca busca y luego me pones la foto que yo he entrado aquí también para hacer promusión de lo que vamos a hacer en el local para la gente de Barna y alrededores como Madrid Huelva Galicia para que puedan venir pero tú que radio de kilometraje has metido de que si vas hasta París pero que radio porque todo el mundo es bienvenido al local de asociación lúdica para una venta y compra de segunda mano vale vale digo que has metido un radio de 1200 kilómetros si yo soy como en metro en el videojuego si que no sabes medir tengo que encontrar el ajá vale vamos a ver el rumor engine voy señor mira 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 pero esto esto es una lanza de caballería road rider no hombre esto es road rider con una granada no lo creo esto tiene que ser si las lanzas de caballería de los road riders son explosivas pero que no que eran lanzas con un láser en la punta tío no no son lanzas con carga son lanzas con carga explosiva si quieres te pongo el video del capítulo y Zaragoza también también podéis venir de Zaragoza venga poniéndome sitios que los voy a decir todos si quieres te pongo el video número 2 de Exodite que estaba Alex estaba haciéndose pajas mentales diciendo tengo que errar tengo que errar tengo que correr digo porque dice porque me sacan el Exodite caballería de Krieg y yo ah vale de los de Krieg pues puede ser a lo mejor no deberían porque bueno claro a ver a ver quien cojones va a hacer caso yo tengo caballos tengo caballería de road rider de force world y no llevaba esa lanza mirad en serio esta lanza parece rollo he puesto una lanza para clavarla a mi me parece más de asedio al camión sabes clavo esto reviento la puerta y entro pero vamos que es mi opinión y tal pero que a lo mejor son road riders tú pon road riders de Atila y pon la caballería de Krieg no llevan la granada es que justo saca la única la única que lleva cabezas colgando de a ver yo lo sé yo lo sé parece una lanza de jabalís con una granada en la punta como dice J Hobbies yo no lo veo tan es cierto que la veo muy limpia para ser de unos tíos que viven en el desierto pero tampoco lo veo para una guardia imperial eso vamos yo eh pero bueno es que lo que tengo aquí son lo que tengo aquí son ilustraciones y son ilustraciones que a saber si son de a ver yo en miniatura no la he visto esta lanza en ninguna guardia imperial yo tenía los road riders de Atila en su momento que eran de de plomo los tenía yo con el caballo de plástico y la lanza que llevaban una lanza láser no llevaban una granada en la punta y estos de aquí estos llevan como cabezas estos llevan como cabezas y yo no sé si estos son impresionantes de los oficiales ahora que yo también estoy diciendo lo que a ver oye que puede ser de necromunda y ahora resulta que llevan dos armas los de road riders una lanza normal y una lanza explosiva que pueden ser de necromunda pero que yo yo recuerdo yo recuerdo que en cuarta edición los road riders al cargar metían más daño porque las lanzas llevaban cargas de demolición bueno cargas de demolición no pero explotaban pues ser pues ser pues ser lo sé porque las he sufrido en carnes de pío pues ser yo no voy a entrar pero pero a ver me mola más la idea de que sea de necromunda si 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 yo te voy a dar la razón y es tu de necromunda no no que no la quiero que no la quiero que es un debate y sano y que cada uno puede pensar lo que quiera luego vendrá workshop y sacará yo que sé una esfinge con un tío encima volando exacto si el problema es que no podemos no va a tener nada que ver con lo que la persona lógica ha pensado el problema es que no no te puedo no te puedo no te puedo dar un razonamiento de esto no va a salir porque workshop ha dicho teóricamente workshop ha dicho que este año 2022 no va a sacar nada más de la guardia imperial nuevo referente a tiene toda la razón del mundo porque eres una empresa tan lumbrera y tan inteligente que me sacas la tropa básica de plastiquete y no eres capaz de meterme mucho más contenido de Krieg para que todo el mundo se vaya como leones a comprar a China porque eres tan inteligente que cuando tú sacas un producto que es la guardia imperial pelada que son los veteranos en el Kill Team vas a esperar que la gente tenga la paciencia de esperar a que dentro de un año y medio empiece a sacarle la flota entera de los de cría sí porque estaban estaban en el mundo claro no no están en no he dicho estaban estaban en por eso y dónde lo vas a comprar pues el único sitio donde te lo venden y dónde te lo venden ahí financiando financiando al aliado de Rusia venga va y en impresión 3D dinero cuando puedas mirar mi pantalla y verás la caballería esta que tenían desde los como que tu pantalla si no te veo yo te veo un cabezón ¿no veis compartir la pantalla? no yo no compártelo ahora estos son unas conversiones que hicieron del este si ves aquí va con dinamita que no estás compartiendo pantalla vale oficiales no se te ve nada que no estás compartiendo pantalla vale pásamelo pásamelo por pásame una foto por el para lo entonces lo que pasa que ahora que lo estáis diciendo yo no sé si Mike Gibbons hizo una ilustración row riders yo es que te lo digo por eso porque yo recuerdo ese suceso precisamente pero bueno también es exactamente lo que están diciendo fue muy divertido que las no en Las Vegas no no ganó Criege en Las Vegas ganó un jugador que llevaba un ejército entero de de perdidos y condenados que es la versión de la guardia imperial del caos y era todo de era todo de Chino Forge e impresión 3D que ya fue el acabose se llevó los 3000 dólares de premio y el patrocinio y tacata y mira dice busca los incursores del desierto de Talarn en Google Max que se ve la lanza con la carga explosiva vuelvo a decir lo mismo yo ya oficialmente no me fío de workshop porque pueden pasar muchas cosas igual que se han filtrado el magnífico y maravilloso códex de los tiránidos incluso antes de que anuncien la fecha en la que van a publicarlo por la razón que sea que se ha filtrado vale pues puede pasar también el que haya y te llegan y te digan los entendidos sumos sacerdotes de todo este contenido de que nunca 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 de que no va a haber ni la guardia imperial este año nada nuevo de la guardia imperial especialmente enfocado en Krieg y de repente ahora te sacan yo que se el remasterizado de Katachan pongamos en plástico y si te sacan miniaturas de Katachan del mismo nivel que los dos personajes que han sacado con el capitán y demás historias pero versión versión Rambo o sea el Sly Marbo el Negrata la Sargento y demás pues lo que está claro es que el diseño lo han cambiado mucho sí que es verdad que lleva como una dinamita pero esto son dinamitas fíjate es una dinamita ves que hay una mecha no sé si se verá bien a lo mejor está muy pixelado sí se ve se ve es como una dinamita no es una ellos sí que llevaban un montón de granadas aquí en las trinchas lo que eran los Road Riders y si son estoy hablando de Road Riders a ver a ver es una idea muy loca lo de que sean gidentes de jabalí con lanzas explosivas porque serían gidentes de jabalí con un con un arma muy bien afilada y muy no creo no creo madre mía la de Post Walkers que tengo que hacerle las peanas venga mira ves han cambiado si lo han cambiado han cambiado el diseño por completo fíjate ilustración de lo que llevan son dinamita todos llevan dinamita ojo que no tienen por qué ser de Krieg ojo eh que no tienen por qué ser de Krieg lo que sí sabemos es que a día de hoy no hay miniatura ni de Krieg ni de Road Riders es más no hay miniatura de Road Riders pero sí están en las reglas además yo me voy a 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 aventurar ya que estamos aquí diciendo cosas locas me voy a aventurar claro en otro en otro en otro tú ya das por sentado tú ya das por sentado que son cosas de Necromunda del de la nueva del nuevo juego en el que se van a liar la manta a la cabeza en en los desiertos de Necromunda a ver yo me parece me parece acertado me parece acertado yo me yo he visto una moto yo he visto una moto en salió una moto en claro un hijo puta de esos un hijo puta de esos con una con una moto con una moto y con una lanza con carga explosiva yo lo veo viable más más total entonces o una de dos o nos sacan algo de Katachan con motos de trial y esta especie de que lo veo raro si podrían pero podrían reutilizar además los esquemas que tienen de los de esto como se llama de los de culto y en stiller con lo cual se ahorran un montón de dinero en diseño y demás y son capaces son así de melones pero lo que dice J Hobbies dice yo de todas maneras por tallar es que yo a ver es muy loco lo que voy a decir pero workshop si no has acabado una cosa no empieces otra o sea tienes a los de crieja medias ahora vas a sacar metallar que va a sacar no sé yo creo que tendrían que acabar una guardia imperial y meterse con otra hombre piensa piensa que por acabar que termine en cadia joder la mentira van también los rumores de que iban a sacar Katachan Katachan nuevos con la caja nueva de kill team con tiranidos en la próxima a saber así que pero tú crees tú crees que van a sacar otra vez una facción de guardia veterana diferente para kill team además no crees que es muy obvio que workshop os deje tan claro que esa lanza es para los road riders o sea porque lo primero que te viene a la cabeza es road rider es que vuelvo a repetir el diseño de la granada pegada al palo o sea eso es una eso es una lanza que vas a dejar de utilizar o sea esa esa tal como es una jabalina es que fíjate que los road riders lo que te hacen es carga explosiva ¿por qué? porque te clavarán se quedará pegada y recuperan la lanza y lo vuelven a meter esta granada la pierden la lanza antiguamente funcionaba así solo utilizabas una vez y la perdías automáticamente vale vale pues entonces no digo nada pero si yo digo antiguamente actualmente ya no bueno le pueden dar un solo uso y luego pistola y cuchillo no será la primera vez no sé yo ves es que me parece muy rara hombre de luego está hecha para meterla no no está hecha para que la granada quede dentro del tanque o dentro del vehículo o sea eso está hecho a mala leche de hecho da la sensación de que sea reutilizable o sea que tú clavas dejas como lo de los jabalís que está el palo para parar no no arrancar para atrás se queda la granada con el pincho o el car puedes volverle a meter otra habla habla en presente o en pasado ya se las han pillado o sea la caja el octarius se vendió a punta pala porque había muchísima gente que se compró fácilmente seis unidades de criege de línea y el resto lo complementó con impresión 3D o sea eso lo tenemos más claro que el agua todos a mí eso me parece trabajar en doble sabiendo que te lo pueden llegar a sacar en un momento pero es algo personal una cosa porque tú estás completamente convencido de que eso es una granada hombre a ver a ver ya ya un dindo no es a lo mejor no es una granada yo que sé si ya por pensar algo yo que sé porque a esta a esta lanza a quien con quien iría ay que son unas maracas que son los músicos de claro claro si no no ya ha puesto saber si a lo mejor es si bueno desde que desde que el tecnomarine del caos tiene un sacacorchos cualquier cosa también es verdad hostia verdad que está guay lo de la lanza con la granada pero es que yo ya me espero cualquier cosa me refiero porque sería demasiado obvio y a lo mejor pues lo que acaba de decir Jota Hobbies pues para romper culos ¿sabes? que no sea algo de los enanos de Shoxxima de los Caladrons pues repuestos también tienes razón o algo del del este del del Sad Spire pues si fija no se ve que la parte abajo de la lanza es algo tecnológico muy típico de Whatsapp algo tecnológico dice se de un palo de hierro no fíjate después de que si que si que si es que tenía que poner el chiste algo tecnológico después de ver el vídeo después de ver la copia barata del Raptor es que yo no sé no dejo de ver el color verde la granada exactamente no dejo de ver el color verde la granada y luego te la ponen roja como un adorno yo que sé es que yo a ver si son las bolitas de navidad ¿sabes? del muérdago hombre mecanicum si también si mecanicum ¿por qué no? si hombre lo que está lo que está claro lo que está claro es que eso de un caballero imperial no es demasiado pequeño demasiado lo que está claro es que hemos llenado 25 minutos hablando de una puta de un puto palo con una puta granada no los has llenado tú yo estoy empezando yo estoy llenando de agua mi paleta que si quieres te lo lleno con otro palo pero a lo mejor te cierran el canal Max así como que no queda la grosa ¿sería recordado este directo? no, no, no en todo caso en todo caso nos contratan los de Decathlon que lo pone en el artículo lo pone en el artículo ah, vale pues ¿qué pone? ¿qué pone en el artículo? ahora verás aquí haciendo una taca sí, sí, sí lo pone lo pone verdad lo pone ahí con una granada es una lanza con una granada sí, lo pone ahí quizás se desmonta tu teoría abajo completamente no, no, no completamente tenéis toda razón yo me he equivocado yo es que la veo verde o sea yo mis ojos de pintor la ven ya pintada la veo verde muy verde Tarz y sus ojos de pintor bueno y después de este momento de lucidez Tarz ¿qué te parece? a lo mejor es que quiero te voy a decir una cosa a lo mejor es que quiero que me enseñen algo de puto Necromunda o sea, os lo vuelvo a repetir quiero ver algo de la puta caja de Necromunda que estamos en marzo sí, ¿cuándo se supone que te la van a sacar? no lo sé pero me gustaría que fuera antes de que tiraran las putas bombas ¿vale? quiero decir yo que sé ¿sabes? verla cuando te suban otra vez un 25% porque es que mira uff a ver como te lo cuento tienes a 3 primeros ministros de 3 países de la OTAN en Krieg ahora mismo como si eso me diera como si eso como si eso me dejara tranquilo justo lo contrario justo lo contrario exacto creo que 3 monos mejor pero bueno ¿sabes? con eso o sea prepárate prepárate vístete vístete para la guerra como está haciendo este diorama porque entrena este diorama os habéis dado cuenta que se han copiado ¿no? de otro ilustrador que lo hizo ya en otro vídeo o sea hubo un pavo anteriormente que lo hizo y y Worsho ya no el diorama eh digo el este el corto este que ha hecho es el mismo el cuerpo o el vídeo dices ¿no es el mismo creador? no lo sé el que ha hecho Raptor a ver en principio creo que no teórica a ver es que decir si nos guiamos por la lógica me puedo meter con una tapa de alcantarillado en la boca ¿no? si nos guiamos por la lógica sería no porque Games Workshop ha cogido la puta manía de coger el el NDA y obligarte a que quites todo tu contenido de las redes para apropiarse de ello porque tú firmas un contrato de que tu alma está vendida a Worshop y que y que entonces este este vídeo es clavado 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 al que está en el canal de que se titula viste una armadura de Raptor ¿no? ¿qué pasa? obviamente si este vídeo es una puta copia de el de Starcraft y está tuneado con toda la tecnología que me tiró Marvel para hacer la armadura las diferentes tipos de armaduras Iron Man ¿vale? pero es que os dais cuenta de todos aquellos que defendéis el lore os han vuelto a poner el culo con un pedropatos quiero decir realmente la tecnología no sé tío es que llega un momento en el que defender una empresa tan grande que manipula todo para tener visibilidad es un homenaje sí homenaje mis cojones homenaje homenaje mis cojones y aquí está es un hypeado es un hypeado de que de que vendrá Space Marine 2 y Games Workshop a ver vamos a ver es que sería subnormal o sea no llegan a ese grado de subnormales si tienes una plataforma con medio millón de suscriptores como es YouTube tienes una plataforma que es su propia página web de Warhammer Community con más de 40.000 visitas al día bueno más de 40.000 visitas al día no muchas más son 150.000 visitas al día creo que tienen etcétera lo más lógico es que metas cualquier vídeo de hypeado para promocionar un juego de ordenador que según dicen los rumores van a intentar sacar dos juegos a la vez que sería el Dark Side y este el Warhammer o sea el Space Marine 2 que son dos juegos que están relacionados con un universo de Warhammer 40.000 pero uno es un RPG y el otro es un historia y multiplayer shooter que puede que funcionen los dos a la vez bien o puede ser una cagada bien gorda así que cuanto más hype metan pues mejor y si encima te preparan un diorama como estos porque esto no se hace en un día con respecto al vídeo y demás historias pues es como toma aquí tienes el vídeo y toma aquí tienes los kekos y ahora do it yourself ¿no? así que me parece desde el punto de vista de campaña marketing etcétera por parte de la Warzone me parece muy bien lo que han hecho y ya está se acabó me quito el sombrero porque para una vez que han hecho una cosa bien desde el punto de vista de meter que lo enseñen en las Vegas Open también como han enseñado todo exacto si eso eso para darles una pata a los huevos el horario de las 7 de la mañana pero no ha pasado nada todos pero a dar a dar no le sacaron el camión las 7 de la mañana y a dar no le sacaron el camión menudo cabrio se pilló ese vídeo ese directo si lo tenéis en abierto lo podéis ir a ver los dejaré por aquí abierto en canal iba a dejar a Warzone si me lo ponen delante bueno chicos que pasen por la noche mañana toca trabajar mañana si lanzan estaré más tiempo mañana si no me ponen a trabajar pues estaremos por aquí 10 y media 11 como el joven libro así que puedo estar más tiempo muy bien fantástico maravilloso besados y nos vemos hasta la próxima voy a dar una mar hasta luego nada simplemente pasada te venga o sea si viene a dar si te ha pasado el chico es lo que hay que quieres que te diga si es lo que hay que voy a hacer si la gente me estima me quiere pues es lo que hay toda la semana solo trabajando con fútbol borrachos yo decía que raro que no envía la invitación aquí luego veía que eran vídeos de estos en diferente digo debe estar ahí dándolo todo en el camastro en el camastro sí 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 dando vueltas dando vueltas en el camastro con pesadillas es como estaba yo sí para tres días para tres días que llego a casa reventado y digo son la una de la mañana no me voy a poner a lanzar directo porque voy a estar hasta las tantas y mañana tengo que trabajar y digo ah bueno voy a poder dormir siete horas voy a poder dormir seis horas sí los cojones lo que me doy cuenta es que te sigue mucho cabronazo hay mucha gente que dice que ha sido su mejor preview la de las siete de la mañana o sea mira carlos ruiz dice qué bien lo pasé esa mañana pero es que carlos es que nuestro carlos es que a ese a ese a ese personaje sabes no puedes no puedes como él muchos más ya ya lo sé a ver es que lo mejor de la preview fue nosotros es que da pena da pena decir eso lo mejor de la preview fue que nos estuvimos cachondeando la nuestra la pena la nuestra yo de verdad que yo no vuelvo a aparecer en una preview más o lo levantan con no sé o me echa un polvo gorcho o a mí no me recupera o sea a mí ya no me basta que me envíe flores bueno hablando de recuperar venga cuéntame cuéntame un poco cuéntame un poco el resumen del lunes del lunes con chef este lunes con chef abandono lo dejo me voy no no era el tema de abandonar abandonar los juegos si por eso un poco de promoción al otro canal al otro canal grumpy pues nada por cierto funciona de puta madre porque en dos días casi mil y pico visitas el chef ha aprendido a hacer clickbait yo supongo que pero pone el abandono no pone nos vamos o abandonamos pone el abandono y es el abandono los juegos cuando no queremos seguir pues hay muchos motivos está pues tema de panoja tema de continuidad si 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 pero el chef con dos cojones nada más empezar dice me quito todos los kit start menos este que es una es una preventa de libros en cubierta yo no quise ser mal yo por los suelos yo estaba por los suelos en la cocina pero es un poco lo que lo que acabamos diciendo que al final podemos echar muchas pestes de las cosas pero cuando quieres algo o te interesa algo pues eres capaz de pasar por el aro yo ahora estoy criticando mucho que no me han enseñado nada de la caja y como estaban diciendo por aquí en el chat la caja va a ser crema claro que va a ser crema cuando la vea pues me van a caer los huevos chicos recordad pero también te digo también te digo que yo llevo mucho sin comprar a workshop y creo que voy a estarme mucho tiempo sin comprar a workshop crying grumpies los lunes por la mañana crying grumpies tenéis ahí su análisis diferente de cosas nosotros hablamos de cosas análisis diferente de cosas y entretenidas charlas entretenidas de por la mañana un lunes con el café buenas carlos como estamos lo bueno es que cuando nos desnudamos nos puedes escuchar y no hace falta que lo veas ajá que como a veces veros es motivador también te lo digo Darth lo he estado viendo hoy en qué sentido yo te lo voy a mira mira Darth crees que la lanza que han sacado hoy es lo nuevo de necromunda ay que llegamos tarde que nos hemos tirado hablando una hora yo digo que si ellos dicen que no que son road riders ahí está tú que piensas carlos a ver yo creo que lo que hemos coincidido es que es de 40.000 después de después de una hora hemos leído el texto de que era una granada vale yo creo que es de de necromunda yo creo que empiezan a sacar cositas de necromunda y lo que iba a responder de Darth lo mejor de ver los vídeos de grumpies es ver a chef cuando le estás te estás diciendo tú algo y él dice no puedo no puedo más me lo paso bien haciéndolo de hecho desde que sé que le molesta mucho que me meta con el manga no puedo parar eres malo no 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 Zacarias no pidas no pidas perdón que no que no que lo digo con todo el cariño el resumen el resumen es el resumen es eso yo creo que es de yo creo que es una lanza de caballería de road riders Darth piensa que es de necromunda de lo nuevo le doy la razón también porque si a un zumbao en una moto le pones una lanza con una lanza de cazar jabalíes con una granada de mano también funciona así que ganamos todos lo que sí que es claro es como dice en el texto después es que es una puñetera granada pese a que lo hemos adivinado sin mirar lo que ponía el texto de sí es una granada en un palo ha venido ha venido lo que viene a ser Kylian haciendo de Putin diciendo no puede que no sea esto pero es bueno tal cual en fin bueno pero ponme el cartel Max que no me haces promusión tío del local pero espera que tú me has pasado a mí algo sí ¿por dónde? por el hangout vale no mires a la habitación que no he ido hasta allí ya me gustaría no pero a ver tú no has estado en esta habitación ahora no porque Pío se acaba de ir pero Pío llegó entró en esta habitación y dijo hostias esto no estaba así como yo recordaba entonces yo tengo monitor 1 monitor 2 y a ti y luego la tele bueno yo también te tengo a ti siempre en mi corazón entonces vale carteles y carteles oh guapos me los he hecho yo esta tarde ahí recortando pegando haciendo mis collage y he puesto una foto de las que más gustó en el cartel es un señor que se llevaba un montón de cajas entonces te voy a hacer un montaje para ponerte los dos carteles en uno bueno puedes enseñar el primero el otro es para la gente que quiera traer mierda el otro es explicativo de cómo lo tiene que hacer vale pero el importante es el de la fecha el lugar etcétera el otro como lo voy a meter mañana en mis stories de instagram y lo voy a meter también en en el facebook del local y tal ahí está o sea ahí está a esto a esto el señor el señor con el carrito es lo mejor de todo el evento te llevo un carrito de un montón de huevos el local vale el local a la asociación lúdica sí en barna esto es barna es barna pero podéis venir de todos los lados para los de fuera barcelona eso barcelona luego me dicen que hablo raro pues es el 2 del 4 del 2022 dentro de dos semanitas o sea tenéis tiempo de preparar para venir entonces aquí se va a hacer pues eso como habéis visto aquí todo todo metido en cajitas y bueno como un mercachusta pero como más más pequeño bueno más pequeño y más y más social porque al final tú puedes traer tus mierdas ponerlas allí y lo único que se pide es que por la luz el espacio y el tiempo y la vigilancia pues nos quedamos con un 10% de lo recaudado ya ves tú menos que igual a poco así que y podéis encontrar cosas muy chulas y sobre cierta de encima lo que no tengo muy claro es si vamos a subir el incremento de precio de workshop si va a haber así una subida de precios pero bueno como lo ponéis vosotros los precios y luego os lo volvéis a llevar para casa es problema vuestro claro si me parece me parece muy inteligente claro cada uno pone su precio y y es que haga lo que lo que crea conveniente entonces es lo que hay está guay haré bocadillos de tortilla de patata pero eso sí que nos lo regalaré como en mis clases de pintura este habrá que comprarlo pero a precio popular precio popular a ver a ver como es a precio popular Antonio en casa no te puedo dejar pero seguramente que te puedo encontrar alguna casa si me lo dices con tiempo te lo puedo mirar a precio popular mil euros no no yo cuando digo precio popular digo precio popular pero a precio de qué de partido popular no no de gente mira últimamente se ha utilizado muy mal el tema popular y el tema obrero los nazis y los bueno los que llevan camisetas de marca y los y los y el PP también todo esto como que se distorsiona un poco ¿sabes? a ver qué pasa os recomiendo tiranos en Netflix una gran un gran lo siento es que no soy no soy pudiente yo no tengo Netflix me lo buscaré por los canales me lo buscaré por los canales piratas como los códex de Games Workshop tiranos tienes que buscar tiranos un reportaje súper interesante pero tiranos o sea coger y tirar no eso sería tendrías que buscarlo en X vídeos tiranos de ser un tirano dicen por ahí que si caben sacos de dormir os recuerdo que en la asociación lúdica no se puede quedar uno a dormir no no porque no hay sofá no hay sofá no hay sofá tú te acuerdas ¿no? de por qué yo soy el presidente y hasta que no me quiten de la presidencia que tú eres ahora el presidente yo lo he sido siempre así ¿cómo que tú como que tú has sido siempre el presidente? claro no eso es la información que yo tenía no hombre yo soy el presidente del local porque no hay ningún gilipollas que quiera coger el mando ah vale vale entonces tenían un gilipollas a mano que era yo y me he quedado yo como presidente eso ya me lo creo más y funciona y funciona a pesar de la imagen que doy de persona poco seria funciona pero porque me rodeo de los mejores como buen tirano que soy tengo mi equipo tengo mis oligarcas ten a tus oligarcas ¡Gracias!